Vamos a ver. Este tema también se podría llamar sobre la gramática o la sintaxis. Vamos a llegar ya a ese punto. Hemos hablado sobre el lenguaje, sobre sus bases, sobre la biología, hemos hablado sobre el procedimiento de fonemas, sobre el procedimiento de palabras. Hemos hablado de la semántica, pero tenemos hablado de la sintaxis. Porque ya lo sabéis, lo hemos repetido una y otra vez. Lo más importante en el lenguaje no es la palabra, lo más importante es la oración. Los actos predicativos. Ese es el genuino núcleo del lenguaje. La frase, la oración. Los actos predicativos. Decir algo sobre algo o decir algo sobre alguien. Y para que las oraciones tengan significado y podamos comunicarse a otros, tiene que haber una regla que nos indique qué combinaciones de palabras son correctas, qué combinaciones de frases. Porque una oración puede estar compuesta por varias oraciones. Lo que llamamos las oraciones compuestas, ¿no? En los estudios de secundaria y primaria. Recordáis, ¿no? Oraciones justapuestas, oraciones coordinadas y las más difíciles, oraciones subordinadas. Recordáis la complejidad que había y en la ley sigue aquel de tipo sintáctico que tenemos que hacer. Ya sabéis que la sintaxis es el aspecto más extraordinario del lenguaje humano que nos permite, con poquitos elementos, generar infinitas posibilidades gracias a la productividad y a la recursividad del lenguaje. El lenguaje no puede existir sin sintaxis. La única excepción, quizás, es esos casos en los que en un lugar concreto coinciden personas que hablan lenguajes diferentes y que tienen que comunicarse. Hemos visto los ejemplos de las plantaciones de azúcar, creo que eran en Hawái, donde de pronto, como no hay un lenguaje común, no hay una lengua zánica, ¿no? Que todos hablen, pues tienen que comunicarse y surge ese dialecto macarrónico que en el ámbito de los ajos se llama el pinging. ¿Pero qué hemos visto que dura poco? Porque la primera generación que ya nace allí ya tiene una nueva lengua con sintaxis, que es la lengua criolla, ¿no? Estamos listos y es muy interesante. Vale, la lengua tiene que tener sintaxis, ¿no? Bueno, para entender una frase, es verdad, que tenemos que ejecutar procesos ortográficos, si estamos leyendo, procesos fonológicos, si estamos escuchando, procesos de accesos lésicos, que ya hemos visto, y procesos semánticos. Pero también, y es muy importante, tenemos que aplicar procesos de segmentación de una frase, de una oración o de unas oraciones en unidades sintácticas. Las frases hay que descomponerlas. Tenemos que hacer un análisis sintáctico, es verdad que intuitivo, es verdad que pragmático, no como el que hacen los lingüistas. Basado en lo que hemos aprendido, sin darnos cuenta de cuál es la regla, pero al fin y al cabo aplicándola, interiorizando esa regla, para tener esa competencia interna, que es la que además quieren estudiar los lingüistas, ¿no? Mirad esta frase, el niño asustó a la gata amarilla y esta salió corriendo. Aquí nos encontramos con dos actos predicativos. Por un lado tenemos a un protagonista, a un sintagma nominal, el niño, y además sabemos que él va con niño porque tienen concordancia en género y número. Es el niño y no la niño, ni los niños, ni las niños. Hay concordancia. Luego tenemos a otra protagonista, gata amarilla, que en la primera frase, es verdad que no es el sujeto, sino que sería el complemento directo, la asustó. Pero en la segunda frase, porque aquí hay dos frases, aquí hay dos oraciones, están coordinadas, es la protagonista. Esta, que encima es una anáfora, ya sabéis que una anáfora es una repetición de un elemento que ha aparecido antes, habitualmente utilizando un pronombre. Esta se refiere a gata. Y sabemos que se refiere a gata, entre otras cosas, porque hay concordancia también de género y de número. No es estos, obviamente no se refiere a gata amarilla, no es este, no habría tampoco concordancia, ni estas. Y esta salió corriendo. Para poder entender esa frase y a gata significado, tenemos que segmentarla en primer lugar en dos oraciones, y dentro de cada oración tenemos que segmentar cuál es el sintoma nominal, cuál es el sintoma verbal, y cuáles son los complementos. Eso lo hacemos inmediatamente, sin darnos cuenta, con mucha rapidez. Y esto tenemos que explicarlo, porque esto es quizás el aspecto más importante. Sobre todo, para aquellos lingüistas de corte chonskiano. Recordad que Chonsky decía que la característica principal del lenguaje era la existencia de arregla de la sintaxis. Y a él no le preocupaba demasiado los aspectos semánticos o pragmáticos que años después se fueron añadiendo. Y hemos visto que uno de los principales defensores, uno de los lingüistas, estamos hablando de lingüistas, uno de los lingüistas que más defiende la importancia de lo semántico y de lo pragmático es Leikov, el que hablamos la semana pasada con aquel libro de mujeres, fuego y otras cosas peligrosas. Vamos a ver los tres grupos principales de teoría. Empezaremos con teorías estructurales, es decir, de corte chonskiano diciendo, la sintaxis es muy importante, la sintaxis es un módulo que se aplica sin que afecte lo semántico y que primero hacemos lo sintáctico y luego viene lo semántico. Porque hay una prioridad en el procesamiento y está modularizado, el estilo de lo que decía Ford. Luego veremos las teorías funcionales, que ya empiezan a socavar esa proposición, y luego las teorías semánticas y pragmáticas donde dicen que no hay una separación clara entre la sintaxis y lo semántico. Ambos influyen mutuamente de una forma interactiva y se diluyen los límites entre ellos. Porque lo sintáctico está a servicio de lo semántico y lo semántico nos permite también extraer reglas de producción y de normalización de los textos que estamos leyendo. Vamos a verlo poco a poco. Voy a ir más rápido que en otros temas porque nos quedan pocas tutorías en realidad. Y entonces no explicaré todos los experimentos que aparecen, pero siempre explicaré algún experimento que sea paradigmático, relevante, explicaré algún paradigma que sea importante para cada teoría. Por supuesto, como siempre os digo, si os quedan dudas de algún experimento, me lo decís y le damos prioridad a eso. Siempre hay prioridad a vuestras dudas, ¿vale? Pero voy a tener que ir un poquito más rápido con el tipo de teoría. Vale. Perspectiva estructural. Es de inspiración chonskiana. ¿Vale? ¿Qué es lo que plantea Chonsky? Pues que con un pequeño número de reglas podemos generar infinitas frases. Lo más importante es la gramática, lo más importante es la sintaxis, el significado se procesa después. Con lo cual no hace falta, según proponen ellos, preocuparnos mucho por la semántica porque solo se aplica cuando ya se ha procesado la sintaxis de la frase. Entonces, como ocurre a posteriori y es un modelo secuencial, bueno, ¿qué otros se encarga de estudiar eso? Pero nosotros primero vamos a resolver el problema de la sintaxis, que además es lo más importante. Y el proceso que ellos estudian es lo que se llama el parsing, esa segmentación gramatical. Construyendo esos árboles, que en el libro tenéis alguno, por ejemplo, en la página 206, pues el típico árbol en el que hay una oración lo divide entre sistema nominal y verbal y dentro del sistema nominal el determinante y el nombre, lo que hacíamos en esa sintaxis. Esto proviene de la lingüística y tiene una profunda influencia de cortes chonskyanos de sus primeras teorías, en las que planteaba que había unas reglas generativas que eran para generar frases sencillas y otras reglas para transformar. Esto lo hablamos en su momento. Para chonsky, el fundamento de una frase sería una frase activa. Y esa frase activa, para transformar la pasiva, hay que aplicar en reglas de transformación. Hay reglas que generan, y para generar algo tiene que haber un sujeto y un verbo, pero eso es suficiente. Y luego hay reglas que transforman a partir de ahí. De una frase activa, tú puedes generar otra pasiva, puedes generar otra interrogativa, pero eso conlleva una segunda transformación. Si quieres una frase negativa, es otra transformación que aplica. Es como si tuvieras operadores lógicos que aplicar a una proposición básica. Eso es básicamente lo que dice Chonsky. Hay en psicología, en psicolingüística, porque ya sabéis que Chonsky es lingüista y lo que le preocupa es más bien la competencia ideal, cómo sería un hablante ideal de una lengua. A nosotros los psicólogos lo que nos preocupa es cómo se habla la lengua de verdad y cómo se las tiene que haber nuestro sistema cognitivo, nuestro cerebro para hacer. Y hay dos teorías principales. Las teorías basadas en principio, que son de una fortísima inspiración chonskyana, consideran que la comprensión gramatical es como un módulo fodoriano que está aislado de lo semántico, que está aislado de otras operaciones mentales, que está aislado, por tanto, de lo pragmático, de nuestro modelo del mundo. Y la estrategia de investigación que han utilizado para encontrar cuáles son los mecanismos que utiliza ese módulo sintáctico, gramatical, aislado de los demás, ha sido presentar frases que son ambiguas y exigirle al participante que las interprete con la mayor rapidez posible. De esa manera, lo que se propone es que la dificultad que tenga con ciertas frases indicará cuál es la forma más simple en la que suele aplicar esa regla. O sea, el intento de ver cuáles son las reglas más sencillas que utiliza y si la frase tiene ambigüedad es porque no se puede aplicar con claridad esa regla, entonces hay que llegar a una transformación de la regla. Eso es básicamente lo que dice la teoría. Mirad, un ejemplo de frase ambigua. María vio a Juan cuando iba a la playa. Aquí hay dos posibilidades. ¿Quién iba a la playa? ¿Quién iba camino a la playa? ¿María? ¿O en cambio era Juan? ¿Qué interpretación? Si lo veis así de pronto, ¿cómo os vais a imaginar la escena? Vamos a hacer aquí un recorrido. ¿Cómo os vais a imaginar la escena? Yo me lo he imaginado así. Que María iba andando para la playa y había visto a Juan. La que iba a la playa era María. Eso me lo he imaginado yo. ¿Cómo lo he imaginado vosotras? O sea, que era María que está en su balcón, se está viendo cómo Juan iba a la playa. Sería la otra acción. ¿Cómo la veis? No he llegado a construir. ¿Quién iba a la playa? ¿María o Juan? Yo. Para mí María también. No sé, no sé para vosotros, María, en casa, la primera, María. Vale. Si decimos María, eso se llamaría cierre temprano. Es decir, que lo que hacemos es asignar esa anáfora, esa acción que no sabemos quién ha hecho, al primer protagonista, María. Si en cambio dijéramos Juan, se llamaría cierre tardío. O sea, lo asignamos no al primer protagonista posible, sino al último. Bien. Ahora veremos que en inglés es más común el cierre tardío. Y en cambio en castellano es más común el cierre temprano. Las primeras teorías que investigaron esto, las investigaron en lenguaje inglés. Y entonces, una de las teorías que se planteó fue la teoría de la vía muerta. Vía muerta, que es una traducción de Garden Path. Porque Garden Path se refiere a esos caminos que hay en los jardines que no van a ningún sitio. Que es simplemente el camino, lo que se dirige a una zona que hay en un rosal, esos que se ponen decorativos. Ese camino no va a ningún sitio. Al traducir eso a castellano, pues como veis, como quieren mantener su significado, se dice la teoría del camino del parterre. No sé cómo lo que significa. Vía muerta se refiere a que el procesamiento llega hasta un punto en el que no había muerte. Y si no había muerte, entonces sí que tendrían que intervenir los procesos semánticos. Pero las dos reglas básicas que propone esta teoría para procesar una frase es que hay una función mínima. Es decir, siempre se propondrá, en caso de frases ambigües, la estructura sintáctica más sencilla. Y en segundo lugar, en el caso de que haya ambigüedad sobre quién es el protagonista de una acción, se aplicará el cierre tardío. Eso es lo que plantea esta teoría. Y en inglés se suele encontrar esos resultados. Se suele encontrar el cierre tardío y se suele encontrar que se asume siempre la estructura sintáctica más básica. Aunque a veces no sea la correcta. No es la que quería comunicar el oyente. Fijaos en este caso. María vio el faro cuando iba a la playa. Si se aplica la regla de cierre tardío, lo que da lugar es a una frase absurda. Pero en términos sintácticos es la correcta. Según esta teoría, la interpretación que utiliza mi sistema es la de cierre tardío. Dice que es el faro el que va a la playa. Y ese es el resultado que saldría de ese módulo sintáctico. Claro, cuando llega al módulo semántico, el módulo semántico dice, esto es una gilipollez, esto es una absurdez, el faro no se puede mover. Y entonces lo que se encuentra es que hay que volver a procesarla. Pero la tendencia natural, lo que le pide al cuerpo, digamos, a nuestro sistema lingüístico, es hacer el cierre tardío, por lo menos en los experimentos que se hicieron en lengua inglesa. Pero aquí mismo tenéis los resultados. Que no se pudieron corroborar en lengua española, porque en lengua española habitualmente hay una preferencia por el cierre temprano. Y luego veremos que hay otras teorías que intentan explicar esto. Porque esto es un resultado que, como veis, ya no concuerda bien con lo que está hablando de esta teoría. Otra teoría posterior dentro de las teorías basadas en principios, que como veis lo que están diciendo es que tenemos unos principios básicos que rigen el funcionamiento sintáctico de manera aislada con el resto del proceso lingüístico, es lo que se llama la teoría de la interpretación, la costual theory, que lo que dice es que tenemos principios, y plantea los mismos principios, adjunción mínima y cierre tardío, pero esos principios solo se aplican a un conjunto muy limitado de frases, a las que se llaman las frases primarias. Esas frases sencillas, con sujeto predicado, activa y en positivo. ¿De acuerdo? Y que las oraciones ambiguas necesitan del apoyo de los semánticos. O sea, que los semánticos sí que colaboran a la hora de interpretar frases que son ambiguas. Por eso, en la frase María vio el faro cuando iba a la playa, esta teoría dirá que como es ambigua, no se podrá resolver con el módulo sintáctico y los semánticos colaborarán desde el principio. No es que los sintácticos traen un resultado y luego los semánticos no lo corrobore y lo descarte y no es que volverá a procesarlo, sino que esos principios solo se pueden aplicar a un conjunto muy limitado de frases. Como veis, ya están debilitando el concepto de que lo sintáctico ocurre obligatoriamente y hasta que no termina no empiezan los semánticos. Ya meten los semánticos. Como muchas veces pasa, le ponen parches a una teoría que en realidad lo que están haciendo es abrir ya la posibilidad a futuras teorías. Bueno, dentro de las teorías todavía estructurales, hay otro conjunto de teorías que se llaman las teorías paramétricas de la segmentación. Que estas lo que intentan es explicar las diferencias que existen entre diferentes idiomas. ¿Cómo es posible que en español el cierre, la tendencia sea un cierre temprano y en inglés la tendencia sea un cierre tardío? Si realmente tenemos un módulo del lenguaje que además está predispuesto innatamente, porque ya sabéis que Chomsky y Subacolet dirán que la gramática está predispuesta innatamente y eso es objeto de debate. Porque el habla, la articulación sabemos que sí, pero quizás no en la gramática. Estas diferencias sintácticas entre lenguas se pueden explicar porque al fin y al cabo los niños lo que hacen es aprender la regularidad estadística de la lengua a la que están expuestos. Pero esa materia paramétrica, ¿qué es algo paramétrico? Pues mirad, vosotros que habéis estudiado estadística descriptiva, que es lo que te dan los datos estadísticos de una muestra y luego estadística paramétrica, que lo que hace es generalizar la muestra a la población. A eso se refiere la tirada paramétrica. Nosotros, a partir de las frases que escuchamos, sin darnos cuenta, por supuesto, lo que hacemos es internalizar y generalizar una serie de reglas de lenguaje que nos permiten producir frases que nunca hemos escuchado y entender frases que nunca hemos escuchado porque hemos conseguido construir. Y esas reglas están basadas no en reglas que estén predispuestas innatamente y que tengan una lógica interna, sino en reglas basadas en lo que hemos escuchado. Y lo que plantean estos anteriores, por ejemplo, es que como hay una diferencia en la posición del adjetivo en español y en inglés, porque en inglés siempre va adelante y en castellano habitualmente va detrás. Y si va adelante es porque es un tipo diferente de adjetivo. Es lo que llamamos un epítete, ¿no? Un adjetivo explicativo, ¿no? Que lo utiliza mucho en poesía, en literatura, pero en castellano habitualmente el adjetivo va a ver detrás. En frases de tipo relativo, que son de este tipo, mirad, si yo digo, alguien disparó sobre la criada del actor que está en el balcón con su amigo. Bueno, la frase es muy ambigua, ¿no? La leo otra vez. Alguien disparó sobre la criada del actor que estaba en el balcón con su amigo. La pregunta es, ¿quién está en el balcón? Esto es una relación de relativo. Este qué ya nos mete una nueva frase. Esto es muy común, ¿no? El qué, los cuáles, quiénes, son formas de meter oraciones de relativo. Eso es como meter un adjetivo, pero en vez de meter un adjetivo, lo que hace es meter esto en una frase. En vez de decir, alguien disparó sobre la criada italiana, italiano es un adjetivo, pues digo, alguien disparó sobre la criada que vive en Italia. He metido todo un adjetivo, digamos, una cualidad, pero con una frase relativa. Entonces, la pregunta es, aquí, este que estaba en el balcón, ¿quién está en el balcón? Cuando lo leí, ¿quién está en el balcón? ¿O alguien, o la criada, o el actor? Esa es la pregunta. Si decimos el actor, sería un tipo de cierre tardío. Si decimos la criada, sería un tipo de cierre temprano. Y si decimos alguien, sería un cierre tempranísimo. Pero aquí, la gran duda está entre criada o actor. Porque si no, diríamos, alguien que estaba en el balcón con su amigo, disparó sobre la criada. Si decimos, alguien disparó sobre la criada del actor, que estaba en el balcón con su amigo, en general, lo que suelen encontrar es que la mayoría de hablantes de castellano dirán que es la criada, la que está en el balcón, y si esta frase estudia en inglés y fue leída por un anglosajón, diría que actor. Y algunos proponen que esto se puede deber a esa diferente posición que tiene el adjetivo en castellano o en inglés. Eso es lo que nos hace atender a esto. Porque esto, al fin y al cabo, el que estaba en el balcón con su amigo es como si fuera un adjetivo, solo que formamos una frase entera. Eso es la frase, las oraciones de relativo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que estas teorías paramétricas explicarían que el oyente lo que hace es utilizar una especie de regularización estadística de la forma más habitual en que se da a su lengua y entonces construye con principios, pero no son principios rígidos, son principios que dependen, primero, de la lengua en la que hable, aquí no habla de bilingüismo, pero sí se encuentra que dependiendo de, y hemos visto algunos efectos de bilingüismo, dependiendo, aquí el tema sobre lenguas, de la lengua que active, entonces aplicarán unas reglas paramétricas u otras. Es decir, que no hay realmente una regla sintáctica fuerte por debajo con evidencia del lenguaje, no hay nada universal, que es lo que quizás Chocito de Rato quiere demostrar, que hay una gramática universal. Porque, claro, si él parte de la idea de que hay una predisposición genética al lenguaje, es porque tiene que algún tipo de gramática universal, aunque luego se adapte a la lengua concreta, pero no parece que existan esas reglas universales en el procesamiento sintáctico, ni aislado de los semánticos. Y estas teorías paramétricas, como veis, ya hablan de algo estadístico, no de algo algorítmico, no de algo rígido, sino de algo moldeable. Y tenéis algunos experimentos ahí que lo explican, pero yo creo que con esto, salvo que tengáis alguna duda, como digo, creo que podemos, como veis, vamos socavando ese concepto de rigidez, de aislamiento, de modularización. Vamos a ver ahora la perspectiva funcional. Aquí ya vamos a ir diluyendo los límites entre la gramática y la semántica. Porque se propone una estrecha relación funcional de función entre la sintaxis, entre la gramática y el significado. Porque considera esto, es muy importante, porque está relacionando el lenguaje con el resto del proceso. Si las teorías estructurales aíslan el lenguaje del resto del proceso, incluso lo aíslan de otros procesos lingüísticos como la semántica, esta teoría no aísla el lenguaje del resto del proceso y de luego no aísla la gramática del resto del proceso mental. De hecho, propone una idea interesante y es que considera que la gramática, la sintaxis, son algo así como instrucciones del tipo de procesamiento que tenemos que hacer con las frases que leemos. ¿Dónde debemos dirigir la atención? ¿Dónde debemos buscar nuestra memoria? ¿Cómo debemos integrar con otros conceptos de lo que estamos leyendo? Son como las señales de tráfico que regulan el movimiento de los vehículos y de los peatones. Eso sería la gramática. Las sintaxis son reglas para desenvolverte, para desplegar el resto de procesos mentales. La idea es muy interesante. Es decir, que las preposiciones, sobre todo los marcadores gramaticales que vienen determinados por las palabras de función, preposiciones, pronombres, conjunciones, lo que nos dan es reglas, lo que nos dan son guías, señales que nos dicen cómo tenemos que procesar los estímulos, cómo tenemos que imaginar la frase, cómo debemos focalizar la atención en el protagonista, en la figura o en el fondo. Y vamos a desarrollar ahora ejemplos que os hagan entender esto. Lo que están haciendo es marcando lo importante que es la sintaxis para movilizar el resto de operaciones mentales de procesos cognitivos, atencionales, memorísticos, de pensamiento, de razonamiento, perceptivos también, pero bueno, sobre todo eso, atencionales, memorísticos, de razonamiento, semánticos, que también son otros procesos mentales, pero lingüísticos, para movilizarlo y conseguir el entender lo que nos comunica otra persona y desarrollar en nuestra cabeza ese implemente mental que nos quiere presentar. Y entonces tenemos en la página 210 y en adelante, marcados en negrita, diferentes ejemplos que permiten explicar eso. En primer lugar, hay una estrecha correspondencia entre la forma lingüística sintáctica y el significado. ¿Por qué? Pues porque los sujetos gramaticales en la inmensa mayoría de ocasiones se refieren a entidades que están animadas, casi siempre son humanas, que son conscientes, que son activas y que tienen voluntad y que se movilizan a hacer cosas. Es decir, que el sujeto no solo cumple un papel sintáctico, sino cumple un papel de protagonista con significado de una escena que podemos imaginar. Esa es la forma más habitual en la que se da. las construcciones gramaticales habitualmente tienen un paralelismo con el significado que conllevan. De manera que los complementos circunstanciales te dan información espacial y temporal de cuando ocurren las cosas. Más ejemplos que podemos ver. Los procesos de figura y fondo. La gramática también tiene una correspondencia con cuál es el lugar al que tenemos que dirigir nuestra tensión. Y habitualmente presentamos las frases con una estructura sintáctica en la que se resalte la figura sobre el fondo. Porque así es como percibimos el mundo. Percibimos en una escena un elemento concreto en un momento de un elemento concreto y el resto queda como por detrás sin forma sin definición. Como si hiciéramos zoom en un objeto concreto. Y cuando os miro cada uno de vosotros el resto queda como fondo amorfo sin la misma definición. Cuando miro os proceso a vosotros. Sois figuras sobre fondo. Ejemplo, mirad, si os pongo esta frase el libro rojo está encima de la mesa de mi despacho. Ahí lo que estoy haciendo con esta estructura gramatical en la que el sujeto del libro rojo y mesa de mi despacho es un complemento circunstancial es que os estoy indicando cuál es la figura es decir, el libro rojo sobre el fondo que se da la mesa. Gramaticalmente sería igual de correcto decir, la mesa de mi despacho está debajo del libro rojo pero aquí estamos si os dais cuenta violando la regla básica de figura fondo y es que la figura es más pequeña que el fondo. La figura está comprendida dentro del fondo. El fondo tiene que ser más grande porque está por detrás digamos. La figura está por delante. Entonces, dos frases que sintácticamente son exactamente igual de correctas una en cambio tardamos más tiempo en procesarlas nos parece más intrinatural. ¿Por qué? Porque no cumple esa labor de decirme a lo que tengo que atender. No cumple esa focalización en la figura frente al fondo. Otro ejemplo siempre en toda frase cuando comunicamos algo estamos asumiendo una perspectiva un punto de vista y en la inmensa mayoría de ocasiones es el punto de vista del propio hablante. ¿Vale? Daos cuenta que el lenguaje una de las teorías que tiene es que surge con ese componente de indicar cosas a los demás. Ese componente que se llama deíctico. Allí, aquí, allá, referido siempre desde mi punto de vista que se está comunicando a otro que está cerca de ti. ¿Vale? Pues cuando el lenguaje dejó de ser gestual porque la mano la dedicamos a hacer otras cosas manipulativas mantuvo todavía ese carácter deíctico de señalización de espacios y de tiempo. O sea, si yo digo el toro está detrás de la valla o si os digo el toro está delante de la valla pues dependerá de dónde esté la persona de dónde esté el hablante porque el toro puede estar a un lado o a otro y no estamos informándolo porque una valla tiene dos lugares. Pero si digo detrás es porque estoy yo está la valla y luego está el toro. sin darnos cuenta estoy comunicando una regla de procesamiento en la que o estoy colocando desde mi punto de vista. Si digo el toro está delante de la valla es porque estamos en el mismo espacio el toro y yo luego mucho más peligroso. ¿Vale? Pero el toro está igual de delante o de detrás. La valla no tiene delante o detrás. Tú puedes decir está dentro del cercado pero eso es diferente porque ya está resumiendo la forma geometría de la valla ni tiene detrás ni delante. Salvo y siempre lo hacemos en darnos cuenta que asumamos un punto de vista una perspectiva. Una perspectiva que habitualmente se refiere a aquí a la hora y a mí. Porque así es como surgió parte del lenguaje con ese componente de íptico de que estoy aquí te señalo allá ahora. O sea que eso también como veis os da una regla de procesamiento. ¿Entendéis lo que quiero transmitir con esto de reglas de procesamiento? Y dos líneas de investigación que han sido muy potentes sobre todo la de anáfora en este ámbito funcional. ¿Qué es una anáfora? Hemos hablado creo ya de esto en algún momento. Una anáfora es uno de los principales marcadores gramaticales que sí. Y un marcador gramatical ya sabes una instrucción una señal de tráfico de cuestión. Se refiere a una palabra que se refiere a un concepto previo que ya ha aparecido en la frase. ¿Vale? Hay anáforas obvias anáforas repetitivas anáforas no sé cómo las llama cómo las llama en el manual pero si tú repites exactamente la misma palabra pues eso es una anáfora pero de repetición. No sé una anáfora de verdad porque está repitiendo. Si tú dices por ejemplo Ana era mi dentista ahora Ana es mi novia. Bueno pues es verdad que he repetido Ana pero bueno hay que hacer como mínimo una pequeña operación. identificar que la misma Ana podría ser otra Ana ¿vale? Pero que aquí no se os ha pasado por la cabeza que pueda ser otra Ana podría serlo pero ya sabemos que se refiere a la Ana de antes. Es una anáfora de las más sencillas anáforas de la repetición. ¿Cuáles son las anáforas que más nos interesan? Las anáforas en las que hay un pronombre que está sustituyendo al concepto que antes ha aparecido o al personaje que antes ha aparecido. Ana era mi dentista ahora ella es mi novia. Escuchando esas frases esas dos frases ese discurso sabemos que ese ella se refiere a Ana o a tu dentista pero no mismo pero se refiere a Ana. Se podría referir a cualquier otra ella pero ya no sabemos y luego también están y en castellano se utilizan muchísimo las anáforas cero que también podríamos llamar anáforas elípticas pero Ana era mi dentista ahora es mi novia. La segunda frase no tiene no tiene sujeto tiene un sujeto elíptico. No es anáfora explícita pero obviamente lo interpretamos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que sabemos que aquellas anáforas que son ambiguas hemos visto ante algunos ejemplos con criadas con el actor hemos visto ejemplos sabemos que conllevan un mayor conste cognitivo y también nos interesa saber en qué momento se resuelve. Es una pregunta de investigación siempre que ha interesado mucho el investigador. ¿Cuándo se resuelve la anáfora? ¿Cuándo ya se dice toda la frase o en el mismo momento en que aparece la anáfora ya la intenta resolver? Por ejemplo vamos a poner esta frase Laura le confesó la verdad a Juana porque ella se lo pidió. Esa ella ¿a quién se refiere? Esa es una anáfora. Se puede refirir a Laura o se puede referir a Juana. La pregunta es ¿en qué momento se resuelve esa anáfora? Pues esto es una pregunta de investigación que hay que investigar y una de las autoras que más ha investigado eso ha sido Morton Ann Gersbacher importantísima psicóloga del lenguaje tiene un manual un handbook de psicolingüística y de los más importantes hablaremos de ella de nuevo en comprensión del discurso porque es la proponente de una de las más importantes teorías del procesamiento del discurso. Vamos a ver este experimento si es importante el experimento de Gersbacher que lo tenéis representado en la página 212 y que tenéis yo no lo he traído aquí por no liarme mal pero tenéis la representación gráfica de sus resultados en la página 203 la figura 8-4 hay una representación gráfica de los resultados que tenemos a ver si os explico bien el experimento mirad el experimento de Gersbacher utiliza dos tipos de anáforas anáforas de repetición Ana predijo que Eva perdería la carrera pero Eva llegó la primera con facilidad esa anáfora de repetición es sencilla solamente hay que descifrar que es la misma Eva y no otra Eva y ahora la misma frase pero con una anáfora que ya no es de repetición Ana predijo que Eva perdiera carrera pero ella llegó la primera con facilidad hay ambigüedad sí porque es ella puede referirse a Ana o puede referirse a Eva aunque que el resto de elementos de la frase pues ya te puede indicar te puede cerrar una interpretación porque si Eva es la que podía perder la carrera o no y luego decimos con una frase adversativa pero ella llegó la primera con facilidad pues parece que la anáfora solamente se puede referir a Eva y no a Ana entonces en la frase que presenta Gersbacher pues siempre hay dos posibilidades que la anáfora esté referida a Ana o a Eva son sus protagonistas es que además los nombres no están elegidos por casualidad son nombres que tienen tres letras se parecen mucho tienen dos sílabas tienen la misma complejidad de procesamiento fonológico y en la misma habrá controlado también que tengan la misma frecuencia léxica son nombres más o menos con la frecuencia léxica aunque yo creo que Ana es más frecuente pero bueno esto habría que verlo el tema es que el experimento es el base de la positiva que se presentan frases y mientras está presentando la frase en cualquier momento se puede presentar el nombre de Ana o el de Eva y el participante tiene que pulsar una tecla indicando si ese nombre ha aparecido ya en la frase o no no el nombre en sí mismo sino si se ha presentado en la frase o sea lo que se intenta es ver el grado en que Ana o Eva están activos durante diferentes momentos de la frase porque hay tres momentos donde se presenta el nombre de Ana o el de Eva y se hacen todas las combinaciones posibles se puede presentar antes inmediatamente antes de la anáfora inmediatamente antes de la anáfora se puede presentar inmediatamente después de la anáfora o se puede presentar al final de la frase porque lo que queremos ver es en qué momento se resuelve la anáfora si antes de que aparezca ya estás teniendo expectativas sobre quién puede ser protagonista de las frases que vienen daos cuenta que siempre que escuchamos un mensaje estamos prediciendo lo que viene por detrás si se resuelve justo en el momento que aparece o si se resuelve al final de la frase son las tres posibilidades que tenemos antes en el mismo momento que aparece o al final de la frase ¿cuándo creéis que se resuelve? si tuvierais que realizar una predicción ¿cuándo creéis que se resuelve? de esos tres momentos ¿podemos descartar alguno? vamos a descartar uno antes de que aparezca yo no creo que se resuelva sería un ejercicio de demasiada predicción que nos podría llevar a errores la pregunta está ¿cuándo se resuelve? ¿cuándo aparece? o nos esperamos al final de la frase es interesante ¿no? lo ideal sería en el momento que aparece pero ¿qué podría conllevarnos con más errores? ¿conviene esperarnos al final? bueno pues como es una cuestión empírica lo que encontró Gelsbacher es que hay diferencia según si la anáfora es de repetición o según si la anáfora es pronominal es de pronombre lo podéis ver en la figura 8-4 ¿vale? bueno en la posición 1 es decir antes de que se presente la anáfora si se presenta Ana o Eva se responde con la misma rapidez es decir ambas están igual de activas es decir no se ha resuelto la anáfora todavía ¿vale? la medida que se toma aquí es la velocidad con la que se responde diciendo si ha aparecido ya alguno de los personajes si ha aparecido o no cuanto más rápido respondas quiere decir que más activo está ese nombre y cuanto más activo esté quiere decir que más lo has tenido en cuenta como posible resolución de la anáfora entonces en el momento 1 lo podéis ver tanto en la repetición como en la pronominal se tarda al mismo tiempo tanto si el referente es Eva como si es Ana luego las dos están igual de activas y de ahí derivamos que no se ha activado no se ha resuelto mejor dicho la anáfora porque está dando igual de activas ¿vale? fijaos en el momento 2 en el momento 2 ¿qué ocurre en el momento 2 del panel A de la figura que como ya se ha dicho el nombre de Ana ¿vale? ya se ha dicho el el nombre de Eva perdón ya se ha dicho el nombre de Eva pues ya se ha resuelto la anáfora acabas de repetición ya se ha resuelto y veis que en ese momento se tarda mucho menos tiempo en responder a Eva que en responder a Ana ya se ha resuelto la anáfora es verdad que de repetición ya es sencilla ¿de acuerdo? ¿veis que se ha resuelto? y al final de la frase sigue estando resuelta porque ocurre lo mismo damos cuenta que aquí el tiempo de reacción lo que significa es que está cuanto más tardas es que menos activa está es decir cuanto más bajita esté la barra quiere decir que más se ha inclinado el sistema por decir que esa es la reducción de la anáfora y como veis en el momento 2 está muy muy bajita la barra que está referida a Eva ¿por qué? pues porque ya se ha pronunciado en ese momento el nombre de Eva y ya se ha resuelto la anáfora esta no nos interesa demasiado porque no es tan complejo vamos a ver las pronominales en las pronominales vemos que en la posición 1 ¿qué ocurre? que están igual de activas Ana y Eva ¿qué ocurre en la posición 2? cuando ya se dice ella pues que todavía sigue abierta la duda ¿veis que en la 2 están igual de activas? ¿y cuándo se resuelve? en la posición 3 en la que la barra de color azul claro que representa a Eva se responde más rápido luego quiere decir que está más activa luego quiere decir que ya se ha apostado y elegido por Eva como solución de la anáfora y en cambio Ana tiene tiempo de reacción más elevado que en el momento 1 y 2 ¿por qué? porque ya se ha descartado como posible no está activa se ha suprimido de hecho y entonces se da más tiempo a responder ¿vale? ¿veis que experimento tan elegante y tan bonito y cómo con este experimento se llega a la conclusión que las anáforas por lo menos las anáforas pronominales se resuelven al final de la frase y las anáforas de repetición por el momento que repite que también es bastante obvio las anáforas pronominales se resuelven al final ¿de acuerdo? esto básicamente es lo que este experimento clásico importantísimo de Hezbacher en el libro luego tenéis otros experimentos pero creo que sería importante el representar como digo si tenéis alguna dificultad lo podemos ver pero yo creo que este es el más importante y en el libro también ha hablado de otro tipo de anáforas que es curiosa que se llama anáforas conceptuales en las que no hay concordancia de género y número porque no lo hemos dicho pero antes ya os lo anunciaba con el tema de los determinantes una de las estrategias una de las pistas de las instrucciones de pensamiento que tenemos para resolver la anáfora es que tiene que haber concordancia en género y número entre el elemento y luego el pronome que se utiliza o sea en este caso la ambigüedad viene de que ella se puede aplicar tanto a Ana como a Eva pero si yo dijera Pedro predijo que Eva perdiera carrera pero ella llegó a la primera pues es que se resuelve facilísimo porque ella solo puede concordar en género y número con Eva y no con Pedro o si dijéramos las chicas predijeron que Eva perdía carrera pero ella llegó ya ese ella solo puede referirse a Eva porque las chicas aunque están femeninos pero también están duras ¿qué ocurre? que hay anáforas conceptuales en las que no hay concordancia entre género y número pero pese a eso entendemos perfectamente lo que se refiere si yo digo tengo que llamar a Telefónica Telefónica es singular y a continuación digo se equivocaron en la factura Telefónica como sustantivo es singular pero nosotros sabemos que Telefónica como concepto se refiere a una agrupación una empresa con muchos trabajadores por eso cuando dicen se equivocaron en la factura a mí no me parece que haya una incongruencia entre la primera frase y la segunda y yo sé perfectamente que ese se equivocaron es una anáfora cero elíptica que se refiere a Telefónica es obvio ¿no? más ejemplos si necesitas un plato los tienes en la cocina ese los se refiere a un elemento en plural cuando plato en realidad es singular pero sabemos perfectamente que decimos los tienes porque tengo ahí todos los platos y elige el que quieras uno hondo uno ancho estás transmitiendo más información más ejemplos voy a pedir una pizza margarita son las que más me gustan ese ese las que es otra anáfora en principio no se podría referir a algo en singular como pizza margarita pero yo sé cuando hablo de pizza margarita no me refiero a una pizza margarita sino al conjunto de posibles pizzas margaritas que hay en el mundo no a una pizza margarita en concreto no a la que tengo ahí seis meses ya florecida en mi congelador sino a la pizza margarita como concepto como grupo otro ejemplo que va al revés de un plural no vamos a un singular dice de un singular no vamos a un plural dice la profesora pidió silencio al grupo revoltoso ellos no lo hicieron ni caso grupo revoltoso es singular pero este es el tipo de sustantivo en singular que se refiere a un conjunto plural de elementos por eso no tengo ninguna diferencia bueno esto es sencillo de entender creo que no merece más la pena pasamos a otra línea de investigación que ha sido potente dentro de la perspectiva funcional aunque mucho menos estudiada que las anáforas de hecho en el manual dice que el estudio de los conectores de ese pegamento entre diferentes proposiciones diferentes oraciones compuestas es la cenicienta del lenguaje ha sido mucho menos estudiada que las anáforas pero es muy interesante ¿a qué nos referimos con esto? pues nos referimos a esas relaciones que hay entre frases que pueden ser frases coordinadas subordinadas y dentro de las subordinadas pueden ser frases adversativas pueden ser frases causales pueden ser frases con relaciones temporales ejemplos que os van a dejar muy claro esto si os digo hacía calor y no tenía agua en la nevera pues tengo dos frases hacer calor no tener en la nevera y pongo una conjunción en este caso la i ¿vale? podría ponerte ahí una disyunción ¿no? ¿qué quieres? comer pastel o beber agua esa o lo que está haciendo es elige entre uno u otro no puedes hacer las dos cosas a veces lo pruebo juntos ¿qué quieres? comer y o beber ¿no? es muy típico en definición ¿no? vale le robaron la ropa mientras se bañaba dos frases alguien robó ropa alguien se bañaba la junto con una conexión un conector de tipo temporal mientras ¿cuándo ocurrió mientras? no fue después de bañarse no fue antes de bañarse fue mientras se bañaba se fue a la playa porque hacía calor es una frase causal ¿eh? se fue a la playa ¿por qué? pues porque hacía calor ¿vale? otras son de consecuencia se fue a la playa por consiguiente no estaba en casa cuando yo fui a verlo caso de consecuencia no quiso ir a la playa aunque hacía mucho calor una frase adversativa la segunda parte está negando a la primera ¿no? como esas veces que te dicen ¿no? eres muy simpático pero me hablas a ti ¿vale? es el pegamento semántico entre cláusulas y son de nuevo instrucciones de procesamiento que te están diciendo cómo se deben integrar las más comunes temporales causales y adversativas que ya hemos visto y sabemos que aquellos conectores que son más reflectivos que tienen una interpretación más dificultosa que son los adversativos y los causales que además no le podemos cambiar el orden porque entonces cambia el significado son cognitivamente más demandantes sabemos que nos cuesta más procesarlas las oraciones los conectores que son de tipo disyuntivo o de tipo aditivo son muy sencillos son aquellas en las que no puedes cambiar la frase al revés ¿no? porque si digo hacía calor porque se fue a la playa no es cierto no hace calor porque tú vas a la playa no es que estés helado de frío y en cuanto te quitas la ropa y te quedas en mañado de pronto puedes hacer calor no lo que ocurre es que hace calor y entonces vas a la playa no lo puedes cambiar en cambio si puedes cambiar el orden de las cláusulas aditivas tú decías hacía calor y no tenía agua en la nevera tú puedes decir pues no tenía agua en la nevera y hacía calor y el significado sigue siendo el mismo ¿vale? de hecho se sabe que los niños primero aprenden las frases de tipo aditivo los conectores mejor dicho de frases de tipo aditivo luego los temporales luego los causales y las últimas que aprenden son las adversativas porque las adversativas hay un orden lógico que no y obligatorio que no podemos ni cambiar el orden importa mucho el conector y el conector cambia completamente el significado de lo que estamos diciendo a veces poner un porque cambia mucho si lo cambias por un para qué por un puesto qué un según un mientras cambia mucho en vez de decir mientras puedes decir antes o después y cambia completamente o sea que ese es el orden en que se me aprendes mirad la forma en que se suele investigar esto en el laboratorio es mediante la técnica de la ventana móvil que lo que te permite es medir el tiempo en que se procesan cada una de las partes de una frase ¿cómo es la técnica de la ventana móvil? aquí abajo os he puesto un diagrama en el que podemos ver las pantallas esto sería una pantalla en el ordenador ¿vale? veis que lo que se hace es presentar tantas barritas o tantos símbolos se pueden poner barritas o muchas veces se pone ese cursor bajo como en el juego del ahorcado ¿no? recordad el juego del ahorcado ¿no? que yo pongo aquí pues mira vamos a jugar al ahorcado pongo una palabra de cuatro y aquí tenemos el ahorcado y digo pues decirme vocales pues la A aquí hay una A y aquí hay una A por ejemplo ¿no? la S y así ¿no? y si no adivinas pues el ahorcado hasta ¿no? pues aquí es un poco lo mismo estamos representando los huequecitos o frases de una frase que tiene una primera palabra con dos letras una segunda palabra con cinco letras y así ¿vale? y entonces lo que hace el sujeto en cada momento es pulsar una barra espaciadora cuando quiere que se le suminicie la siguiente palabra y así podemos saber su velocidad lectora y cuándo tipo tal es cuando se saca la palabra entonces para empezar pulsa la barra espaciadora ¡pum! y aparece la palabra L en cuanto pulsa la barra espaciadora entonces aparece la palabra reloj y desaparece la otra es como la sensación que le da al sujeto es como que hubiera una ventanita que va moviéndose por esa frase oculta y que va revelando en cada momento lo que se está presentando esa sensación que le da parece como si se moviera una ventana aunque en realidad lo que hay son fotogramas estáticos entonces tú levantando la barra el reloj está atrasado entonces tú así en una frase en la que hay conectores lo que puedes es procesar puedes calcular muy bien y medir el tiempo que tarda en procesar cuando llegas a conectar y lo que se ha encontrado es que se tarda más tiempo cuando aparecen conectores de tipo causal y de tipo adversario ¿otra fórmula para investigar esto? máquina de movimiento ocular que en cada momento mira cuánto tiempo pasamos en cada una de las palabras de otra forma pero la técnica de ventana móvil es más sencilla porque no requiere el aparataje la técnica de movimiento ocular que ya pues es más clara es más invasiva y esto es una forma sencilla pero es la verifica de poder medir eso así que se ha estudiado en muchas ocasiones para ver cuál es la carga cognitiva la idea es que cuanta más carga cognitiva más dificulta eso sea más tiempo permanecerá esa palabra y más tiempo tratará en pulsar la barra espaciadora para mover la ventana esa anafórica al siguiente elemento ¿de acuerdo? muy bien y por último nos queda la última perspectiva la que ya consigue una completa interacción entre lo sintáctico y lo semántico y encima le mete elementos pragmáticos de conocimiento general del mundo que van más allá de lo lingüístico ya estamos lo hemos visto en muchas ocasiones en las teorías que hemos presentado que al final ya ese módulo del lenguaje aislado del resto de operaciones mentales se va abriendo se va quitando ese muro de Berlín y ya lo relacionamos con otros procesos y esta teoría es lo que presento no voy a empezar porque me quedan apenas segundos para acabar la tutoría pero el próximo día continuaremos por este punto seguro que acabaré este tema de comisión de relaciones y pasaríamos a comprensión del discurso pues empezamos ya recordar que estamos en el capítulo dedicado a comprensión de oraciones comprensión de frases es decir estamos hablando de la gramática de la sintaxis y hemos visto hasta ahora dos de los grupos de teorías que más importancia durante mucho tiempo tuvieron en este ámbito la perspectiva estructural los que consideran que la sintaxis se puede considerar un módulo que es independiente o relativamente independiente el resto del proceso luego vamos a hablar de la perspectiva funcional que ya integran algunos procesos que influyen en la sintaxis y en la gramática y ahora vamos a llegar a la perspectiva pragmática y semántica la más reciente en el curso temporal en el desarrollo de la disciplina en la que ya se diluye la separación entre comprensión de oraciones entre sintaxis entre procesamiento de la gramática y el resto de procesos incluso lingüísticos porque nuestro conocimiento del mundo nuestras expectativas nuestros modelos situacionales influyen sobre la segmentación sintáctica perdón y intervienen procesos que incluso no tienen por qué ser estrictamente lingüísticos como procesos sensoriomotores procesos corpóreos ya hemos hablado de la teoría del procesamiento corpóreo o la teoría del embodiment o la teoría de la mente corpórea también procesos metafóricos y procesos pragmáticos del conocimiento que es externo y diferente de los procesos estrictamente lingüísticos vamos a hablar de tres ámbitos concretos primero vamos a hablar de la perspectiva corpórea o del embodiment aplicado a la compresión de oraciones ya lo vimos en su momento cuando hablábamos de la semántica de la base milenaria de la semántica ya sabéis esas teorías que decían que al final todo concepto estaba formado por su simulación sensorial o por su simulación motora o de acción o de actividad vamos a hablar de las metáforas y también hablaremos de los estados de irrealidad con las oraciones negativas o con las oraciones contrafactuales que nos van a permitir describir todos esos procesos ajenos al lenguaje que influye sobre algo tan típicamente lingüístico como la sintaxis o la gramática bueno en primer lugar con respecto a las teorías corpóreas o aquellas que consideran que el significado y que la gramática y la sintaxis están influidas por lo pragmático daos cuenta que el significado es algo referencial siempre que hablamos de significado es porque algún concepto alguna palabra está representando algún elemento del mundo real está representando en general un modelo de la situación un modelo que tiene unas características perceptivas espaciales temporales y también motoras de cosas que podemos hacer entonces cuando comprendemos algo estamos movilizando ya lo sabéis porque lo vimos también en el capítulo pasado de memoria semántica se movilizan representaciones corpóreas que incluyen aspectos visuales que incluyen aspectos de otros sentidos y que recordáis cuando hablábamos de eso de que leyendo la palabra canela se han encontrado datos que muestran que se activa la corteza alfativa con técnicas de resonancia magnética funcional y se activan también representaciones motoras de la situación entonces para comprender una frase necesitamos activar una simulación sensorio-motora de esos eventos vamos a ver diferentes datos que muestran como esas simulaciones sensorio-motora son relevantes para realizar las labores de segmentación de división de una frase en los diferentes elementos funcionales que lo compone ¿vale? en primer lugar cada vez que comprendemos una frase hay datos que indican se activan representaciones visuales vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir entender mejor esto mira tenemos ahí dos experimentos vamos a hablar primero del experimento de Stanford y Shaw o Swann del 2001 en el que la tarea consistía en realizar una tarea de verificación frase dibujo se presentaba un dibujo y una frase y el participante tenía que indicar si había correspondencia si era correcta esa verificación y lo que se medía era el tiempo que se tardaba en verificar esto pues es una tarea es un método ya sabe muy utilizado el tiempo de reacción como fue la facilidad la fluidez con la que uno relaciona a tarea entonces si yo os digo la frase Juan metió el lápiz en el cajón y os muestro un dibujo de un lápiz esa respuesta debería ser de que hay concordancia entre lo que estás diciendo y la foto que se presenta porque se presenta una foto de un lápiz y la frase es Juan metió el lápiz en el cajón si en cambio yo hubiera puesto Juan metió el sacapuntas en el cajón y os muestro un lápiz pues no hay concordancia bueno quizás ese no sería el mejor ejemplo porque ahí podría haber alguna relación semántica entre un sacapuntas y un lápiz que supongo Juan metió el tomate en el cajón y os muestro la foto de un lápiz es una respuesta claramente negativa bien como es una tarea de concordancia dibujo frase habrá frases negativas pero los dos ejemplos que os presento aquí son casos de frases positivas Juan metió el lápiz en el cajón y os muestro la foto de un lápiz Juan metió el lápiz en el vaso y os muestro la foto de un lápiz lo que se manipuló era la congruencia entre la posición espacial del lápiz que se presentaba con respecto a la posición que ocuparía si construyamos un modelo de la situación que indica esa frase si os digo Juan metió el lápiz en el cajón y muestro un lápiz en horizontal se responde más rápido diciendo sí que si muestro el lápiz en vertical que ahí se respondería también que sí pero se respondería con más lentitud porque no habría la misma concordancia no pueden meter un lápiz de pie en un cajón salvo que sea un cajón muy grande y además manteniendo en el equilibrio no es concordante con respecto a la situación real del mundo que percibiríamos si en cambio le digo Juan metió el lápiz en el vaso entonces se respondería más rápido si el lápiz se presenta en posición vertical que se presenta en horizontal porque si metes un lápiz en un vaso en un portalápices de esos que tenemos en nuestros estudios en nuestros despachos o en nuestros escritorios pues el lápiz se queda de pie ahí se queda de pie y ahí habría una concordancia damos cuenta que en ambos casos la respuesta es sí no debería haber diferencias en términos de significado en términos de sintaxis están igualadas ¿en qué se diferencian? en que ofrecen modelos del mundo real que son congruentes o no con lo que percibimos cuando se presenta en un cajón o cuando se presenta en un vaso así que es un experimento interesante en el que se encuentran en diferencia del tiempo de reacción otro ejemplo de otro experimento del mismo grupo de investigación ahora Swan va de primer autor a otros dos autores presentaban frases en este caso la tarea si no recuerdo mal consistía en permitidme que lo vea yo creo que esta era una frase no sé si era también de verificación sí igual es también un paradigma de verificación palabra dibujo ¿no? ahí os muestro dos ejemplos el biólogo vio al águila en el nido ambas fotografías serían congruentes con el significado y ambas requerirían tanto con ambas frases decir respuesta sí ¿vale? lo que ocurre si te den cuenta es que en un caso aparece el águila volando y en otro aparece posada cuando aparece el águila volando se respondía más rápido respondiendo que sí si la frase era vio al águila en el cielo porque concuerda con que está volando hay una concordancia en este caso en términos sensoriomotores en términos perceptivos en cambio se respondía más rápido en la frase el biólogo vio al águila en el nido cuando aparecía el águila posada con las alas recogidas y apoyándose en sus patas ¿vale? entendéis el paradigma es sencillo pero me parece que es interesante porque muestra un resultado que otros autores no habían encontrado y es que cuando comprendemos algo se activan representaciones de sueno motor y si hay concordancia entre ellas respondemos más rápido lo entendemos antes ¿por qué? porque hay una concordancia que nos ayuda a entender ¿vale? muy bien vamos a continuar desgranando algunos otros aspectos la comprensión de oraciones que estén referidas a acciones activa representaciones motores ¿cómo sabemos esto? pues con un paradigma que se llama el paradigma de compatibilidad oración acción a ver si lo he explicado bien mirad en este caso se trata de un paradigma en el que el participante tiene que tiene que indicar si la oración es correcta es decir tiene un significado que es coherente o si en cambio es incoherente con lo que suele ocurrir en el mundo vais a entender enseguida esto con un ejemplo si os digo Raúl te entregó la pizza pues tiene significado es coherente no es una frase absurda ¿no? si te digo tú le entregaste la pizza a Raúl bueno pues tiene significado si yo digo en cambio Mónica te cantó un reloj no tiene sentido un reloj no encaja con el bebo cantar en este caso no te puede cantar un reloj te puede cantar una canción te puede cantar el cumpleaños feliz pero ¿vale? tampoco va a diría Mónica te cantó una pizza una pizza no se canta una pizza o se come o se cocina o se reparte o se entrega ¿vale? entonces la tarea de los sujetos era simplemente decir si la frase tenía significado ¿no? pero con lo que juegan los investigadores y aquí tenemos a uno de los autores más importantes en el ámbito de la teoría corpórea que es Arthur Glembert muy importante un autor muy importante luego veréis que más adelante en el capítulo no sé si en este capítulo o en el siguiente presenta a los protagonistas a los autores principales de la teoría corpórea creo que en el capítulo siguiente y entre ellos está Arthur Glembert uno de los más importantes luego hablaremos un poquito de eso bueno como digo aquí lo que se manipula curiosamente es la forma de responder al participante se le da un joystick como el que tenéis aquí ¿de acuerdo? entonces se le dice que moviendo el joystick hacia arriba tiene que dar una respuesta y el joystick hacia abajo es otra respuesta y se hacen dos grupos de participantes a un grupo de participantes se le dice hacia arriba indica que la frase tiene sentido hacia abajo indica que no tiene sentido y a otro grupo lo contrario eso se llama contrabalancea como saben que a otro grupo se le dice hacia arriba que no tiene sentido hacia abajo que sí tiene sentido son respuestas aparentemente arbitrarias que sí y el participante lo único que hace es aprender ese modo de contestar que podrían ser dos teclas pero lo hacen con un yost ¿por qué? pues porque lo quieren comprobar es si la acción que realiza al ser compatible o incompatible con el significado de la acción que se presenta hace que se responda más rápido o más lento aunque el participante no tenga ni idea de que justo es lo que se está manipulando si yo digo Raúl te entregó la pizza es una acción que viene de Raúl hacia mí si yo en cambio digo tú le entregaste la pizza a Raúl es una acción que viene de mí hacia Raúl y eso es lo que manipulaban con ese yostick cuando las respuestas eran congruentes con la transferencia de la acción se respondía más rápido en aquel grupo de participantes en los que mover el yostick hacia arriba que es alejarse de mí conlleva decir que sí pues entonces respondían más rápido en la frase tú le entregaste la pizza a Raúl porque es congruente de mí hacia otro cuando en cambio eran los participantes que tenían como respuesta sí el movimiento de yo estoy hacia abajo que es hacia ti respondían más rápido identificando como correcta como coherente como con significado la frase Raúl te entregó la pizza porque es coherente de Raúl hacia mí y con frases como Mónica te cantó un reloj pues ahí da igual porque no hay ninguna situación real que podamos imaginar lo curioso de esto es que también porque esto a fin y al cabo es una representación de un hecho físico real tú te imaginas a alguien dando algo físico a otra persona una pizza o lo que sea pero también funciona con oraciones abstractas como por ejemplo Juan te explicó la lección Juan te da conocimiento a ti entonces serán más rápido si tu respuesta sí es la de mover el yostick hacia abajo tú le contaste a Luisa la historia se responde más rápido en aquellos casos en los que la respuesta sí es la que conlleva mover el yostick hacia arriba es de ti hacia ella pero en realidad no hay una transferencia física es una forma metafórica o una forma física de explicar algo que es abstracto cuando hay algo abstracto es verdad que hay una transferencia pero no hay nada que físicamente se esté moviendo también funciona ahí lo cual indica que incluso para entender conceptos abstractos nos apoyamos en representaciones corpóreas sensoriales o motores lo cual como ya sabéis ya lo habíamos visto también que estaba apuntado en los estudios de semántica bueno aparte de estos datos que son conductuales comportamentales también se han encontrado en trabajos de activación cerebral resonancia magnética funcional que cuando estamos comprendiendo entendiendo oraciones que se refieren a acciones se activan regiones específicas de la corteza motora y premotora y recordar que en su momento vimos que era muy específico el tipo de activación que se hacía si escuchábamos verbos que están relacionados con el movimiento de los brazos como agarrar pues se activa una zona concreta de la corteza motora primaria que ya sabéis que tiene una representación somatotópica de cuáles son las partes del cuerpo que se activan si era algo relacionado con la boca como la NER pues se activaba la zona de la corteza motora que está relacionada con la cara y con la boca y teníamos otro ejemplo de piernas si era patear o pisar algún ejemplo así así que estos resultados son interesantes porque si os dais cuenta cuando hay congruencia entre la representación motora que nos hacemos y la comprensión abstracta de una frase pues resulta que respondemos más rápido y nosotros ni nos damos cuenta así que son resultados interesantes muy bien la comprensión de oraciones activa expresiones faciales vamos a ver dos ejemplos especialmente uno de ellos que se ha hecho muy famoso es el estudio de Javas y colaborador del año 2007 este estudio se ha hecho muy famoso mira la tarea consistía en lo siguiente se presentaban frases que podían ser agradables o desagradables ejemplo de frase desagradable perdón ejemplo de frase agradable traducida del inglés original tú y tu pareja os abrazáis después de una larga separación es el típico ejemplo en el que el participante debería usar una tecla diciendo que es agradable es así de sencilla tarea decir agradable o desagradable ejemplo de frase desagradable el coche de la policía te persigue a gran velocidad haciendo sonar la sirena es una cosa desagradable todos nos sentiríamos de pronto con mucha ansiedad con mucho estar ¿qué he hecho? ¿qué he hecho mal? ¿qué ocurre aquí? y entonces lo que se mide es el tiempo de reacción que tardas en identificar la valencia emocional o afectiva de esa frase esa es la variable dependiente y esa es la tarea ¿y cuál es la variable independiente? ¿qué es lo que se manipula? pues ahí tenéis fotografía la posición y esto en psicología de la emoción creo que bien se explica la posición en la que se mantiene un lápiz en la boca o se mantiene un lápiz en la boca mientras uno hace la tarea manteniendo lo fijado y agarrado con los dientes o con los labios ¿de acuerdo? la idea que hay aquí es que cuando lo mantienes agarrado con los dientes estás forzado por la forma que tienes que hacerlo pero estás llevando a cabo una emulación de una expresión facial de alegría o de sonrisa parecida se activan los prácticamente los mismos músculos que cuando sonríes y cuando en cambio mantienes el lápiz con los labios el patrón de activación muscular se parece más a una cara de preocupación ¿vale? entonces lo que este experimento pretende comprobar es si existe alguna especie de feedback facial es decir que la cara que pones en cierto modo hace que veas las cosas de manera más alegre o de forma más triste esto a veces se dice ¿no? sonríe para estar alegre o no tanto sonríe porque estás alegre ¿no? esto ya sabéis que es una una vieja hipótesis que ya William James planteó en su momento ¿no? que decía que no es que lloremos porque estamos tristes sino que nos ponemos tristes porque lloramos ¿no? nuestras reacciones corporales son las que nos dicen si estamos tristes o si estamos alegres ¿no? bueno, es verdad que sabemos que el llevar a cabo ciertas acciones que están relacionadas con cierta emoción es verdad que activan en cierto modo esa acción si sonríes aunque no estés alegre pues es verdad que se activa cierta alegría ¿no? lo cual no quiere decir que sea tan sencillo tan miradoso como simplemente sonreír y el mundo ya parece crotonoso si pones cara triste es posible que te entriste esto lo utilizan mucho los actores ¿no? entonces este experimento lo que se propone es comprobar si cuando tenemos que comprender frases y hacer un juicio afectivo hay un efecto que esté derivado de la activación de ciertos músculos que están asociados a ciertas emociones ya sabéis que la expresión facial las expresiones faciales de las emociones tienen un carácter universal incluso ciegos congénitos que nunca han visto a otra persona con cara de tristeza o con cara de alegría ellos tienen caras de tristeza caras de alegría eso forma parte de nuestra filogenia porque tiene un papel obviamente de transmisión de información a los demás de cómo nos sentimos o de posibles peligros o de posibles cosas que sean adables en el entorno así que desde luego es muy importante para comunicarnos con los demás para comunicar nuestros estados y para favorecer la agresión social entonces en este experimento el resultado que se encuentra es claramente el resultado que encuentran aquí es claramente indicador de que existe ese feedback motor y que el hecho de mantener el lápiz en los dientes hacía que se respondiera más rápido identificando la frase agradable en comparación con las mismas frases mientras las evaluamos con el lápiz entre los labios y con respecto a las frases desagradables el patrón se invertía este patrón de datos es precioso es una interacción un cruce de datos si miriéramos las cimas de las barras encontraríamos el típico patrón de interacción es un resultado tan tan bonito tan precioso que casi parece mentira que pueda surgir así porque veis que cuando las frases son desagradables se tarda menos tiempo en responder cuando tenemos el lápiz mantenido con los labios sostenido con los labios que cuando tenemos con los dientes ¿vale? problema con este trabajo que luego después no se ha logrado replicar lo cual puede indicar varias cosas pero ya empieza a poner en duda estos datos ¿vale? durante yo en los últimos años que explico la asignatura lo digo como nota de precaución el experimento es precioso el experimento es muy bonito los resultados son preciosos pero cuando la gente se ha puesto replicado no han logrado replicarlo lo que sí me consta y aún no se ha publicado lo que hace que conozco gente que está trabajando en ese estudio parece ser que han llevado a cabo un trabajo de replicación con más de 2.000 sujetos en diferentes laboratorios del mundo como para intentar ya solucionar la cuestión y parece ser que sí han conseguido replicarlo ¿vale? o sea que parece que el fenómeno yo lo que creo que ocurre es que es un fenómeno que realmente tiene realidad psicológica pero yo creo que es un fenómeno en cierto modo débil o un fenómeno en cierto modo difícil de estabilizar ¿vale? pero bueno es interesante porque no debe haber ninguna diferencia si lo único que estuviera influyendo fuera un proceso lingüístico en lo que hay un procesamiento sintáctico y un procesamiento semántico si influye la cara que tenemos en ese momento es porque hay procesos externos a lo lingüístico que están estudiando otro estudio aún más sorprendente y a mí bueno este no sé si lo han logrado replicar o no ¿vale? del mismo grupo de investigación año 2010 bueno todo esto que os digo de que se replica o no como si no hubierais escuchado ¿vale? porque aquí está en el libro para vosotros este experimento y además como digo las últimas noticias que tengo que para el libro ¿vale? pero este estudio que vais a escuchar a continuación todavía os va a parecer más extraordinario ¿vale? mira coger a participantes personas que tienen que leer frases ¿vale? y lo que aquí se está midiendo es exclusivamente velocidad de la lectura es verdad que la velocidad de lectura ya sabéis si tú conoces la velocidad media de lectura que tiene una persona ¿vale? tienes que saber su nivel basal obviamente si tú conoces si tú conoces el nivel de lectura luego puedes ver si su velocidad de lectura aumenta o disminuye en virtud de la dificultad de comprensión de la frase ya sabéis que hay partes de la frase que conllevan mayor esfuerzo cognitivo por ejemplo la resolución de las anáforas que hemos hablado ya de eso aquí ¿no? si ¿no? la zona pasa hablamos de lo de Ana Eva se sabe que cuando se llega a una anáfora pues ahí se lenteza la lectura ¿por qué? porque tiene que hacer una inferencia de a quién se está refiriendo esta partícula este le este las este ella a quién se está refiriendo entonces eso con llamas a fuerza y ahí se lenteza la lectura se puede medir con la técnica de la ventana móvil ya sabéis que vas cursando y tú marcando el ritmo de lectura o se puede medir con máquina de movimiento ocular entonces se sabe entonces aquí la velocidad de lectura lo que está indicando es facilidad o dificultad de comprensión de la oración que es lo que nos interesa entonces se coge un grupo de participantes que se van a someter a un tratamiento con votos ¿vale? votos en la frente ¿de acuerdo? entonces se toma su medida de lectura de las frases y se utilizan frases como esta dice harto de discutir con aquel cabezota intolerante son frases con contenido emocional ¿eh? esto es importante son frases con contenido emocional como por ejemplo traducir a castellano harto de discutir con aquel cabezota intolerante te fuiste dando un portazo contuviste tus lágrimas al entrar en la sala del funeral subes corriendo las escaleras del apartamento de tu amor o sea que hay frases positivas frases negativas frases que expresan tristeza enfado alegría diferentes emociones básicamente entonces se mide el tiempo que las personas el grupo de participantes tardan en leer esas frases frases de ese tipo y a continuación son personas que no porque son parte del experimento porque ya habían decidido hacerlo así deciden someterse a un tratamiento de inyección de votos ya sabéis la toxina botulímica que se utiliza hoy en día frecuentemente además tiene efectos reversibles para evitar arrugas ¿no? o para prevenir las arrugas y entonces lo que ocurre es que si te ponen votos en la frente pues entonces pierdes algo de expresividad no puedes por ejemplo fruncir el ceño durante las primeras semanas o luego un efecto regresivo y entonces lo que quisieron comprobar es si no eres capaz de funcir el ceño con la misma facilidad que si no te hayan inyectado votos quieren comprobar si eso afecta a los tiempos de lectura de las frases y sobre todo si cambia el tiempo de lectura en función de la naturaleza emocional de las frases y lo que encontraron es que después de haber de haberse sometido al tratamiento de votos las frases que contenían emociones de tristeza o de enfado se leían con mayor lentitud de lo que se había hecho antes del tratamiento de votos y en el resto de frases no había diferencia y aquí lo que plantean es que como no se tiene ese feedback motor relacionado con la expresión facial típica de enfado o de tristeza que conlleva fruncir el ceño que es difícil esa palabra fruncir el ceño bueno entonces les costa más leer es el experimento yo no me lo creo mucho pero bueno aquí dicen que sale yo no me lo creo mucho no tenemos no tenemos gráfica no sabemos la diferencia me parece demasiado bonito o sea demasiado bonito no porque sea bonito el experimento sino porque es realmente llamativo el resultado esto no sé nada si ha replicado o no pero bueno va en esa línea de que las emociones que activas influyen en la comprensión de oraciones de manera que podemos utilizar el argumento inverso cuando estamos comprendiendo oraciones se activan emociones es decir simulaciones senso diomotora del mundo real en el que lo mueven y son necesarias para eso bien vamos a hablar de las metáforas las metáforas es un campo muy interesante porque las metáforas son expresiones semánticamente híbridas se refieren a ideas abstractas pero utilizan palabras concretas utilizan lo concreto lo que se palpa lo que se toca lo corpóreo por lo tanto pero para expresar conceptos significados que son abstractos se ha investigado mucho es un campo muy activo utilizamos multitud de metáforas lo que pasa es que ya ni nos damos cuenta hay tantas metáforas en el lenguaje que ya parece que han perdido su carácter metafórico y ya lo utilizamos como si fueran palabras que realmente tuvieron un significado directo porque una metáfora al fin y al cabo es una comparación es una analogía son literalmente falsas pero son muy frecuentes utilizamos en torno a cinco o seis metáforas por minuto y son lo que algunos llaman herramientas de colorización cognitiva te permiten pensar te permiten articular tu pensamiento y entender las cosas incluso las más abstractas apoyándolas en características de tu cuerpo de tu interacción real con el mundo que conocemos directamente porque forman parte de las primeras cosas que hemos realizado hemos interactuado hay muchos tipos de metáforas pero las que se han estudiado principalmente en este campo son lo que se llaman las metáforas orientacional que nos permiten entender ideas abstractas ubicándolas en el espacio o en el tiempo es muy común que asociemos lo positivo a la parte superior del eje vertical a lo que está arriba y es muy común que asociemos lo negativo a lo que está abajo de hecho continuamente decimos eso estoy tan contento que parece que estoy volando parece que ando por las nubes estoy como elevado entonces son metáforas metáforas espaciales en cambio cuando dicen estoy tan mal que parece que estoy chafado es que voy que me arrastro estamos asociándolo a la parte de abajo de ese eje vertical vamos a ver ejemplos que aparecen aquí en el libro en la tabla 8.3 que lo tenéis en la página 224 mi espíritu se eleva con la música que ya casi no nos parece la metáfora esa pero elevarse el espíritu es algo físico algo que ha ascendido a la cumbre del poder de hecho luego habitualmente los despachos de los jefes no están en los pisos más altos con este aprobado me ha subido la moral la moral ni sube ni baja en realidad es algo abstracto es una sensación subjetiva no puedes subir ¿a dónde vas a subir? ¿dónde están? aquí en el cráneo ya no puedes subir más los banqueros se han subido el salario bueno ahí no me parece que sea tan clara la metáfora porque hay números que son superiores ella ha escalado hasta la dirección de la empresa Juan tiene a su novia en lo alto de un pedestal como elevado y es normal que cuando ganan la medalla de oro pues si hay un cajón te ponen el más arriba ¿no? en realidad es una convención ¿por qué lo ponen más arriba? lo ponen más abajo así no tiene que subir hasta arriba y no tiene que cansarse subiendo hacia arriba a lo mejor molaría estar más abajo en un hoyo pues está ahí en un hoyo nos parece absurdo porque no forma parte de las metáforas que son coherentes con nuestra representación corpórea con respecto a la categoría abajo de la dimensión vertical después del fracaso se ha hundido eso es muy normal estoy hundido es algo de hundirse debajo del nivel del mal es algo físico ¿no? cayó en un pesado sopor su salud está declinando está bajando de nuevo la bolsa bueno ahí ya no lo sé si eso ha bajado varios escalones en la empresa con tu conducta estás cayendo muy bajo ¿qué bajo has caído? ¿qué bajo has caído? ¿sabes no? que es una metáfora su rendimiento en el estudio ha bajado mucho ¿de acuerdo? o sea que esta metáfora se ha utilizado mucho hay muchos experimentos que demuestran esto experimentos en los que se presentan palabras positivas o negativas y tienes que identificar la valencia emocional que tienes si son agradables o saludables y se sabe que se responde más rápido a las palabras positivas si se presentan en la parte de arriba de la pantalla que si se presentan en la parte de abajo de la pantalla es un dato que llevan bastante tiempo encontrarnos y que indica que mucho de lo que comprendemos lo hacemos apoyándonos en lo que nos permite un contacto directo en lo corpóreo en dimensiones como el espacio o dimensiones como el tiempo para entender el tiempo muchas veces lo ubicamos en el espacio es normal no sé si se pasa a vosotras que imaginéis el tiempo como transcurriendo como una flecha que va de izquierda a derecha y de hecho hay resultados y lo tenéis en la página 225 de un grupo de investigación de la Universidad de Granada el profesor Santiago Lupiáñez Pérez y Funes que se les presentaba frases que contenían tiempos verbales y tenían que indicar eran verbos eran verbos tenían que indicar si los verbos estaban en pasado o en futuro pues bien se respondía más rápido si el verbo se colocaba en la parte derecha de la pantalla para lo que vemos en futuro y en cambio se respondía más rápido si los verbos estaban en pasado cuando se les colocaba en la parte izquierda cuando había congruencia en este caso una congruencia como veis que no tiene que ver con el tiempo verbal en realidad sino con la metáfora en la que ordenamos el tiempo como si fuera espacio y entonces nos imaginamos que el pasado está más a la izquierda y que el futuro está más a la derecha también podemos a veces imaginarnos el tiempo como que transcurre desde nuestra espalda hacia adelante lo que está detrás ya ha ocurrido y lo que está por venir va por delante me muevo hacia adelante pero es una metáfora espacial el tiempo realmente no tendría por qué comportarse y alguien me puede decir bueno es que el espacio y el tiempo es lo mismo ¿no? el espacio-tiempo bueno sí pero aquí estamos hablando de las ideas intuitivas psicológicas del espacio y del tiempo y lo consideramos cosas diferentes así que también se utiliza estos componentes metafóricos para entender conceptos abstractos ¿no? como el tiempo como emociones como lo agradable o como lo desagradable bueno por último vamos a hablar ahora de una de las muestras más sofisticadas de nuestra capacidad de imaginar el mundo que es imaginarnos cosas que ni siquiera han ocurrido es lo que se llaman los estados de irrealidad oraciones negativas y oraciones contrafactuales esto lo que nos indica es que aunque el lenguaje muy probablemente tuvo un origen de un sistema de comunicación cuya función era informal de lo que estaba ocurriendo ahora lo que nos está ocurriendo aquí ahora donde se encuentran fuentes de alimentación que sean relevantes que he encontrado como somos una especie mentalista con un desarrollo mental simbólico muy potente somos incluso capaces de imaginarnos cosas que nunca han ocurrido o cosas que podría haber ocurrido de una forma diferente a la que ocurría vamos a hablar primero de las negaciones que quizás de una forma menos sofisticada y luego de las contrafactuales que es más sofisticada la pregunta es ¿por qué nos surge la necesidad de negar algo? ¿por qué tenemos que negar algo? pues si tenemos que negar algo es porque se parte de algún supuesto previo que tenemos que negar tiene que haber entre el emisor y el receptor entre los interlocutores tiene que haber alguna asunción previa sobre la realidad algún modelo común alguna expectativa que de pronto se ve negada si no no tendríamos que negar la negación de algo es porque hay un status quo que negamos por ejemplo si yo os digo la siguiente frase que es una negación Pedro Montoro no impartirá la teoría de psicología de lenguaje el próximo martes es mentira bueno por ahora a lo mejor luego me pasa algo y no puedo venir pero en principio el martes que viene me voy a venir en la última tutoría del año 2019 vale estoy negando algo porque nos apoyamos en un hábito común programado de que yo vengo aquí todos los martes excepto los martes que son fiestas ¿de acuerdo? entonces estoy negando un supuesto común que hemos compartido pero si yo en cambio hubiera dicho Iñaki Urdanarín no compartirá perdón no impartirá la teoría de psicología de lenguaje el próximo martes esto es una primero que es una obviedad y segundo nos parecería súper extraño que yo dijera eso porque no partimos del mismo supuesto común Iñaki Urdanarín no está impartiendo la teoría de psicología de lenguaje ya sabéis que está realizando labores fuera de la cárcel y todos los días sale por la mañana pero no está impartiendo la teoría de psicología por eso hay frases que si no asumimos cierto escenario inicial no entendemos bien imaginaos que la infanta Cristina en una de sus visitas a la cárcel le dice a Iñaki Iñaki no estoy embarazado eso es porque ellos previamente tenían alguna sospecha de que pudiera estar ¿de acuerdo? o sea que esa frase lo que indicaría es un estado previo que no se asume si no es una frase rarísima dice Iñaki no estoy embarazado y que hombre normal porque yo llevo aquí en la cárcel mucho tiempo y tal bueno hay también negaciones de tipo imperativa que son las primeras que surgen la más primitiva en términos evolutivos la primera que entienden los bebés que es no haga cierta cosa eso también es verdad que no solamente la negación tiene la función de negar un escenario previo asumido por los dos sino dar una orden concreta que es muy común y continuamente a los niños pequeños se está diciendo lo que no tienen que hacer no toques eso no chupes eso no te comas eso eso es caca eso son negaciones imperativas bueno en el libro tenéis algún experimento que como os digo no tenemos tiempo de explicar si tenéis interés o dificultades con él me lo decís y lo trabajamos en otra tutoría pero ahora creo que es momento de pasar al otro tipo de estado de irrealidad los contrafactuales que es una muestra quizás la más importante de nuestra sofisticación representacional somos capaces de hacer predicciones del pasado ¿qué hubiera pasado como dicen los anglosajones guatis si en vez de haber hecho esto hubiera hecho esto otro si en vez de haber cogido algún camino hubiera cogido el otro y en realidad esto no está transmitiendo ninguna información real simplemente estamos reflexionando divagando especulando con qué realidad podría haber terminado sucediendo si hubiéramos tomado hubiéramos realizado o hubieran ocurrido cosas diferentes a las que ocurrieran y esto está muy relacionado con los sentimientos de pesar de culpa o también de alivio menos mal que aquel día que había bebido no me hicieron el control de alcoholemia y qué hubiera pasado si me hubieran hecho el control de alcoholemia cosa más grande sirven y son útiles por eso en términos psicológicos para establecer vínculos causales ya sabéis lo importante que son los procesos de atribución muchas veces se dice que no es tan importante las cosas que nos ocurren sino la atribución que hacemos de las cosas que nos ocurren ¿por qué suspendid el examen? pues será muy diferente vuestra conducta a partir del momento que suspendéis un examen si lo atribuís a que habéis estudiado poco pues en cambio lo atribuís a que ese día teníais fiebre o si en cambio lo atribuís a que el examen era exageradamente difícil extraordinariamente difícil y no deberás ser tan difícil nunca más vas a tomar decisiones diferentes si en un caso lo atribuyes a que no has estudiado suficiente pues ya sabes cuál es la solución si lo atribuyes a que ese día estabas enfermo pues entonces vas a estudiar lo mismo que la otra vez porque crees que el problema no es tan que no haya estudiado suficiente sino que realmente pues ha sido una causa concreta efímera contingente ¿no? y que no volverá a ocurrir probablemente y si en cambio el mes que les ha habido que ha sido exactamente difícil pues tomarás otra serie de conclusiones o de condiciones también sirve para aprender de los errores porque nos hace reflexionar sobre cosas que no han ocurrido pero que no han ocurrido favorece la toma de decisiones porque en circunstancias similares en el futuro puede que tomemos diferentes caminos y también sirve para persuadir al interlocutor con ese tipo de historias esto podría haber pasado esto no te pasó de milagro vuelve no vuelvas perdón a hacer esto porque si lo haces de esa manera puede que no tengas la misma suerte así que son muy importantes para nuestra comprensión de los sucesos del pasado que ya sabéis que es la forma en la que habitualmente entrenamos para entender el futuro por eso estamos muy relacionados con esas emociones de pesar de culpa cosas de las que nos arrepentimos o cosas de las que estamos extremadamente aliviados y aunque no haya emociones consecuencias negativas el hecho de imaginárnoslas es como si lo hubiéramos sufrido en cierto modo y las evitaremos y eso no hará ser más precavidos en el futuro bueno lo interesante de todo esto es que los estudios muestran que las oraciones contrafactuales también activan procesos sensoriomotores como las frases factuales es decir el mero hecho de pensar en cosas que podrían haber ocurrido de otra manera también activan aunque no haya ocurrido nunca eso también activan los mismos procesos de carácter perceptivo los mismos procesos de carácter comportamental que las frases factuales por eso son tan importantes también necesitamos el apoyo los modelos sensoriomotores para generar modelos de cosas que no han ocurrido pero que al representarlas mentalmente tienen una entidad en términos mentales de la misma calidad de la misma cualidad que aunque no hubieran ocurrido tenéis algún experimento que básicamente refleja algunos efectos que hemos visto previamente con lo cual creo que no es necesario el que lo expliquemos para que podáis entenderlo pero sí quería hacer hincapié en lo importante que es este estudio este tipo de trabajo para entender que nuestra capacidad representacional va más allá de lo meramente lingüístico con una función de comunicar lo que ha ocurrido ahora en el contexto adecuado de nuestro comportamiento y de la estación en curso podemos reflexionar sobre lo que pueda ocurrir lo cual a veces nos puede llevar también como sabéis en muchas ocasiones lo que son cualidades virtuosas se pueden convertir en cualidades perniciosas lo cual nos puede llevar a veces a vivir sufriendo por el pasado anclados al pasado arrepentidos de lo que hemos hecho sin poder salir de eso cuando ya no podemos cambiarlo pero eso sería una forma extrema que puede caer incluso en el ámbito psicopatológico tiene una cualidad virtuosa que reflexionar sobre las cosas que nos va a hacer al fin y al cabo el no tener que pasar por todas las situaciones para poder entender cuáles son las acciones que son más beneficiosas para nuestra lucha diaria con la vida buscar nuestro objetivo intentar huir de las condiciones que sean más peligrosas para nosotros o más desagradables ¿vale? y bueno con esto creo que ya termino este tema y si no tenéis ninguna pregunta pues pasamos al siguiente tema comprensión del discurso aquí tenemos temas para todos los gustos porque vamos a ver